Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a un episodio de nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos algo muy especial, compartimos con Pedro, el CEO de la School. Queremos entrevistarlo, queremos estar aquí con él, charlar, porque bueno, nos une una pasión, que son los niños. Y bienvenido, Pedro. Así es, ¿qué tal Joel? Encantado de estar aquí contigo, con el equipo de 360 Camp y hacer cosas chulas y diferentes por los niños, eso es. Qué bueno. Bueno, Pedro y yo nos conocemos de hace tiempo, luego iremos contando cómo surgió esa combinación y los trabajos que hemos desarrollado y que nos quedan por desarrollar. Pero antes de nada, para los que no nos conozcan, Pedro, ¿qué es Genius School? Pues Genius School, Joel, es la escuela de niños, niñas y jóvenes emprendedores. Y efectos prácticos es lo que al equipo de Genius School nos hubiera gustado tener cuando éramos más jóvenes, a nivel de educación en emprendimiento, en habilidades sociales y que todo sea práctico, divertido, que juguemos, que lo pasemos bien y que esa diversión y esa emoción nos lleve a la educación. Con lo cual Genius School es la metodología y temáticas que nos hubiera gustado tener y aprender cuando éramos pequeños, puesta en los colegios, en las familias, en las empresas y hechas realidad. Qué bueno, Joel, ojalá hubiese pillado yo eso. Siempre intentando ahí hacer negocios desde pequeño, con pequeñas cositas. Y bueno, ahora es una suerte poder ser partícipe de esto que sois vosotros y poder implementarlo porque me hace mucha ilusión y me veo muy reflejado en esos niños que van a vuestros programas. Nos has contado quiénes sois, pero me gustaría saber quiénes lo componéis, cómo surgió toda esa familia. Pues mira, surgió hace dos años y medio. Yo estudié Ingeniería Industrial y después de cinco años de licenciatura pues tuve la sensación de ¿y ahora qué? Después de todo ese tiempo, ahora que nadie me ha enseñado a emprender, a hablar en público, a gestionar mis emociones, el marketing, las finanzas. Y a la vuelta de, estuve un tiempo en Estados Unidos, hice un MBA, después de ocho años trabajando en una empresa americana. Y hace dos años y medio pues decidí dejarlo todo para junto con el equipo de Genius School poner en marcha este bonito proyecto, yo diría. En este caso, pues somos perfiles súper variados. Pues te puedo hablar de mi compañera Tania, que es doctora en Biología y tuvo dos empresas. Ya ves, uno Ingeniero Industrial, Doctora en Biología, que no se parece en nada. Y sin embargo, pues con un propósito y una experiencia pues igual, ¿no? O mi compañero Nacho, que es Ingeniero de Telecomunicaciones, o Laura, que es maestra, al igual que Pelayo o que Dani, que son maestros de Educación Primaria, Educación Física, Educación Especial, o Carla, que es Pedagoga. Bueno, perfiles súper variados, ¿no? Y al final lo que hicimos fue unir personas de diferentes perfiles, de Pedagogía, de Magisterio, de Psicología, de Ingeniería, de Marketing, de Economía, de Biología, para poner en marcha lo que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Que fue por allá entonces cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos tú y yo, estábamos recién empezados, llevábamos dos meses aproximadamente, que fue cuando empezábamos con el proyecto Superilusionados, todavía muy novatos en ese sentido, pero han pasado un montón de cosas en estos dos años y pico. Pero ya cuando nos conocimos, Joel, ya dije, no tengo muy claro qué es esto de 360 Camp, pero a mí me encantó tu actitud, que estabas ahí con tu familia, si no me equivoco, habías viajado desde tu ciudad hasta Asturias, allí nos conocimos y dije, este chico, este promete. Así que este para Genius, para colaborar. Así que si te parece, cuéntanos tú qué es 360 Camp. Vale, perfecto. Bueno, pues para aquellos que no nos conozcan, de vuestra familia, mil gracias por contarnos. Me ha encantado esa unión entre gente súper variada, porque creo que eso impulsa mucho los proyectos. 360 Camp, un poco el nombre, muchas veces nos preguntan y demás. Intentamos que sea una empresa, como su nombre indica, pues muy focalizada en los campamentos, es en nuestro core. Y 360, pues porque queremos ser una empresa muy global, muy flexible. Intentamos mirar hacia todas las direcciones, ¿vale? Niños, jóvenes, adolescentes, pero también las familias. Queremos hacerlas partícipe de cada una de las actividades que tenemos nosotros. Nos conocimos en esa presentación, allí en Asturias, en Gijón. Una feria, sí, una feria de emprendimiento y tecnología. Yo me fui con mi familia, que tú nos conoces, es una empresa que va cogiendo volumen, cada vez somos más gente, pero sí que es cierto que tiene un núcleo bastante familiar. Y nos desplazamos allí con mi idea de aprovechar un fin de semana, pero a la vez aprender. Nos topamos con una presentación que estabas dando tú y dije, madre mía, esto de niños, emprendimiento, actividades, aprendizaje, diversión. Y dije, aquí tenemos que hacer algo. Y fue creo que un año y medio después o dos, cuando ya me puse en contacto contigo y dijimos, bueno, pues vamos a dar los formas, vamos a empezar a trabajar en ello. Y bueno, pues luego hablaremos un poco de qué es lo que hicimos el año pasado y en qué se está trabajando para este verano. Sí, así es. De hecho, el objetivo realmente dentro de la metodología es que precisamente lo que tú estabas diciendo, que los niños que las niñas se sientan vinculados, que sientan esa emoción, ese madre mía, qué estoy aprendiendo, estoy basándome en lo que me gusta, en lo que a mí me motiva para seguir avanzando y progresando. Y en esa línea te voy a preguntar, Joel, porque me encanta siempre saber las historias que hay detrás del nacimiento, de las startups cuando crecen, cuando nacen, el origen siempre hay una historia personal o profesional o algo. ¿Qué hay detrás del emprendimiento de 360? ¿Cómo surge? Pues la verdad que es un tanto extraño. Yo durante la carrera monté una empresa de personalización, hacíamos productos de calcetines, manguitos para eventos deportivos. Y la realidad es que lo desarrollamos durante la carrera y iba cogiendo cierto volumen. Al terminar ADE me marché a Madrid a hacer, bueno, yo creo que fue el año que más disfruté. Estuve en ESIC haciendo un máster de dirección de marketing deportivo, que es mi gran pasión, el deporte. Y ahí pues acabé trabajando en Motorpress Ibérica, una redacción de revistas como Sport Live, El Corredor, Runners, Trail Run, Ciclismo a fondo, en la que estaba todo el rato rodeado con gente de deporte, pero llevaba mucho tiempo haciendo de monitor y de coordinador en el verano, pues porque lo he mamado en casa, porque mi padre era promotor de campamentos, y surgió una posibilidad de, donde estamos ubicados ahora mismo, en Villa Mediana de Lomas, ahí en el área de los Arranés, el poder adquirir eso y el poder darlo forma y ver. Entonces, bueno, pues volví a Burgos, decidimos lanzarnos, decidimos lanzar un primer campamento, pensábamos que aquello iba a ser, bueno, un solo out en cuestión de minutos, y muy lejos de eso, ¿no? Fue muy complicado el llegar a los niños, nos equivocamos mucho, tuvimos 23 niños, no me olvidaré nunca de esa cifra, ese primer verano, y a partir de ahí, pues lo que es la empresa de personalización, la delegué, la quitamos, y a partir de ahí, pues intentamos desarrollar toda la parte educativa y de diversión, rodeada hacia los campamentos y tener un flujo durante todo el año. Así que un poco va por ahí, es una historia un poco rara, pero así ha acabado, Pedro. No, muy buena experiencia, y la verdad me encanta la parte de, sin banalizar el tema del error, que siempre se suele decir, hay que equivocarse para aprender, bueno, relativamente, ¿no? Sí, por supuesto, una equivocación, un error, caer o el fracaso, es algo que te alimenta a nivel personal barra profesional, para crecer, para mejorar, para aprender, para no repetir errores, para ser mejor profesional y persona, sin impetu de banalizar que hay que equivocarse. No, no hay que equivocarse, si aciertas, pues mira que bien, pero si te equivocas, sí que es verdad, o si tienes errores, sí que es verdad que es muy positivo para aprender. Y me encantan todas estas historias que hay detrás de las startups, de las empresas, porque al final siempre son cosas personales de la gente, que se hacen una profesión, o se hacen un proyecto, y creo que eso es precioso. Pedro, me toca porque estoy, esta pregunta es la que tengo apuntada, que no se me puede olvidar, y es que además me interesa un montón. Yo pensaba, a ver, emprendimiento, tú con tu backup que tienes de, bueno, pues todo profesional, ¿por qué no te centraste en adultos, en unas formaciones, en hacer cursos online, en hacer convenciones, eventos, y pusiste el foco realmente en los niños? Porque, mira Joel, somos firmes creyentes de que la educación en emprendimiento y habilidades sociales y habilidades blandas, que se denominan las soft skills. Hoy, educar en emprendimiento y soft skills, hoy, somos firmes creyentes de que es el mayor motor de desarrollo socioeconómico de una región, mañana. Si somos capaces de inculcar, de crear una metodología que ya la hemos creado hasta hace dos años y medio, desarrollado, diseñado y avanzado de una manera totalmente exponencial, ¿no? Gracias a Dios. Pero, si somos capaces de que esto capilarice a toda la base educativa del país, de España, de todos los colegios, de todas las familias, a todos los niños, niñas, el potencial de desarrollo socioeconómico, el potencial de creación de sinergias, de valor, de proyectos, de empresas, de riqueza, de empleo, de fijar a las personas, de fijar el talento, de que no se vaya afuera, es inmenso, es enorme, con lo cual, lo que hacemos no es algo que nos dediquemos por puramente algo profesional, es un propósito para nosotros, es más, siempre decimos que estamos trabajando ahora, pues casi de lunes a domingo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Pero, es que es bonito, es que lo disfrutamos, es que lo pasamos bien, ¿por qué? Porque tiene un propósito, porque puedes dejar huella, porque puedes cambiar el mundo, porque ves la sonrisa y ves el avance de los niños en pocos años, en pocos meses, que tenemos niños que en un año llegan al Genius Day, que es cuando hacemos la feria de emprendimiento, la feria de emprendimiento de desarrollo personal y les ves hacer su elevator pitch, les ves poner en público sus proyectos después de 10 meses del primer año de programa y hubo hasta lágrimas en eventos de este tipo, de papás, de mamás, viendo a sus hijos hablar de su logotipo, de su marketing, de sus clientes, de su producto, de su logo, de su web, de su app, de las 4 P's del marketing, de sus finanzas, de Lean Startup, de Design Thinking, del DAFO, de competencia, de gestión del tiempo, cosas que dices tú, pero si tienes 8, 10, 12, 14 años y les ves hablar con una naturalidad y lo más importante, Joel, les ves hablar con una motivación por el aprendizaje, por la educación. Esto para mí sí que es magia, conseguir que los niños, que las niñas se motiven con su educación, que sean ellos los que digan ya ha acabado la sesión de la semana, o no podemos seguir o no podemos volver otro día. Eso para mí es el éxito profesional en lo que hacemos, que los niños sean los primeros motivados, involucrados, comprometidos en seguir aprendiendo. Es súper potente y súper bonito, por supuesto, pero es que a nivel educativo es súper potente. ¿Y por qué? Porque los niños trabajan en base a lo que a ellos les gusta hacer, a sus proyectos de deporte, de animales, de tecnología, de arte, de cocina, de videojuegos, de cualquier aspecto que les vincule emocionalmente con su aprendizaje. Con lo cual, ¿por qué nos focalizamos en, y yo tenía como buen emprendedor en la cabeza miles de cosas, pero al final, ¿por qué el foco en los niños? Porque es el futuro, porque es la mayor arma en el sentido positivo para cambiar la sociedad que tenemos, la educación, y desde nuestro enfoque y punto de vista, la educación en emprendimiento y habilidades sociales. Así que, en eso estamos. Firmado, Pedro Carrillo. O sea, eso es brutal. Nada, a mí me ha entrado una cosa dentro que la comparto completamente. Los niños son el futuro, eso está claro. Y la verdad que es que todo lo que haces, la sinceridad que ellos le ponen, es el mayor test que tienes como empresa y es ellos, es las familias. Así que nada, Pedro, me ha encantado. Hay una cosa clave. Dime, 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 dime. A partir de aquí lleváis, si no me equivoco, dos años, dos años y medio. Eso es, eso es, dos años y medio, con lo cual, pues ha sido muy entretenido como, bueno, tú llevas un poquito más, en 360 Camp lleváis el equipo un poquillo más, pero por nuestra parte, pues casi hemos nacido, convivido con una pandemia que no está nada mal, para desgracia de todo el planeta, pues con una guerra que esperemos que tenga fin pues por la parte personal principalmente y luego para que nos dejen a todos trabajar también y con todos los handicaps pues de costes de energía, de logística, de huelgas y demás, ¿no? con lo cual hemos estado súper entretenidos en los dos años y medio que llevamos con un entorno pues totalmente cambiante, Buca total, entorno buca que se denomina total, totalmente, Joel, así que, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que personas como vosotros en 360 Camp o como todo el entorno de las startups, de educación y de cualquier tipo de temática, ¿no? Joel, que cuando comenzamos a poner un emprendimiento en marcha, tu historia, que a mí me encanta como te decía, saber las historias de las personas, ¿no? que hay detrás de las empresas, que tengamos un camino mucho más fácil por recorrer, que no nos encontremos con la dificultad de, está muy bien las ganas, ¿eh? La motivación, el compromiso, la dedicación, la actitud, por supuesto que está de 10, pero ojo, tampoco olvidemos la actitud, ¿eh? Que no todo puede ser frases de Facebook o frases de LinkedIn, de con la actitud llegas a todos los sitios, bueno, sí y no, sí y no, porque necesitas aptitud también, necesitas conocimientos, herramientas, tecnologías, que conozcas. Que te hagan impulsar y que te hagan desarrollar esos programas que te van a hacer diferente al resto y que puedan... Eso es, eso es. Joel, me encantaría saber, me encantaría saber permíteme, porque yo soy un firme defensor de lo que hacéis y de hecho, sabes que os admiro muchísimo, he vivido la experiencia 360 el año pasado en primera persona, que he estado tres días, bueno, mis compañeros estuvieron más días allí con el campamento completo, pero yo pude estar varios días y me lo pasé, no sé si mejor que los niños, pero que me lo pasé muy bien, seguro, seguro. Así que, ¿qué te parece? Cuéntanos, por favor, qué podemos encontrarnos en esos camps de 360 que no tienen otros. Vale, ¿qué podemos encontrarnos y que no tienen otros? Esto es una pregunta más complicada, a ver, nuestro foco es pasar y crear huella, dejar huella en todos los campers que vivan con nosotros esos siete días, esas píldoras de siete días o incluso la aventura de quince días que pueden durar los campamentos, creemos que es un espacio muy interesante para aquellos que salen por primera vez, es una experiencia única y vital, por tanto, puede ser o muy buena y quisieran repetir o muy mala y eso les puede marcar, entonces, esa responsabilidad la cogemos con mucho, bueno, pues sabiendo la importancia que tiene. Podemos encontrarnos diferentes programas, en todos los programas hay algo en común que es la multiaventura, somos aventureros por naturaleza, nos encanta estar en contacto con ella y pues nos vamos a encontrar escalada, tiro con arco, rafting, kayak, tirolinas, el huerto, los carcha pedales, es decir, todo esto son actividades, pero, con la pregunta que me has hecho, que quién no se encuentra en otros sitios, un poco, qué es lo que nos diferencia, yo, que soy amante del marketing, Pedro, siempre digo que nuestro mejor marketing es nuestro equipo, decías que tú igual te lo habías pasado mejor que ellos y de eso se trata, de eso se trata, es decir, yo cuando estoy aquí pensando y gestionando pienso en que los niños se lo pasen muy bien, pero casi pienso más en que los monitores y el equipo se lo pasen mejor, porque si ellos se lo pasan bien va a ser increíble pues cómo se va a contagiar, aparte de pues el entorno en el que estamos que está hecho por y para nuestros programas, no es algo genérico sino que está hecho a medida y bueno, pues el trabajo en valores que le intentamos dar, creo que te he contestado que no me habré dejado muchas cosas y espero haberte convencido. Mira, no solo me has convencido sino que te voy a contar un secreto que creo que no hemos llegado a hablar a lo largo de, desde el último verano hasta ahora, a lo largo del año. el año pasado antes de irme yo hablé con alguno de los monitores y monitoras que había en 360CAM durante el periodo del 360 GeniusCAM el periodo que compartimos y no diré sus nombres por no exponerles aquí a sacarles a la palestra pero al final da igual el quién importa más el qué y les pregunté que cómo vivían ellos 360 cuál era su experiencia qué les parecía bueno, un poco por saber su experiencia profesional como monitores que algunos de ellos era su primera experiencia o alguno de ellos incluso venía de haber sido camper haberse formado como monitor durante su tiempo libre y habiendo sido después pues dando ese pasito a monitor de los campers de otro de otro año y los que contaron más o menos lo mismo como tres o cuatro pero los que no estaban de primer año me dijeron hemos estado en otros camps en otros campamentos de verano y aquí estamos encantados por el trato humano por la organización por la implicación del equipo y por los resultados que se ven con los niños y venir a trabajar en un ambiente donde sabes que el equipo va todo a una y que se fructifican resultados positivos viendo la cara a los niños viendo la motivación de los niños durante todo el verano es que es lo ideal porque a nosotros nos gustan los niños nos gustan los campamentos y estamos en un entorno y comparando con experiencias mejores o peores diferentes vamos a decir diferentes y que estaban encantados en 360 Camp me dijeron por todo por el compromiso el trabajo y la dedicación que había antes para que llegue al después para que llegue al campo así que al final Pedro eso lo tenemos que tener claro a los humanos nos mueven las emociones y a todos nos gusta sentirnos queridos y al final es lo que intentamos mostrar bueno en este partido de tenis me has mandado una pregunta complicada es mi turno y ahora a ver cómo sale es de las preguntas más difíciles de responder cuando te hacen si estás ahí como responsable un poquito del proyecto ¿qué vamos a esperar o qué podemos esperar de Genius School de aquí a un año y de aquí a cinco años? Pues mira efectivamente es pregunta estratégica a nivel de escuela ¿no? de hacia dónde hacia dónde vamos pero por suerte y para nuestra alegría pues creo que que es algo que hemos definido pensado y que tenemos claro el hacia dónde en estos pocos meses yo diría de este curso que llevamos están pasando cosas increíbles Joel de colaboraciones de reuniones de conocer a ciertas empresas personas la verdad que estamos disfrutando el camino a pesar del entorno que comentábamos que a veces pues dificulta ciertas cosas pero ayuda o potencia a otras ¿no? pero como te decía en estos meses están pasando cosas muy chulas en Genius School que desde mi punto de vista se está sembrando de una forma muy coherente muy tranquila pero a la vez muy ágil y pensando siempre en el medio y largo plazo todo lo que hacemos es siempre en el medio y largo plazo incluso a veces yendo en contra de el corto plazo es decir a veces tomamos decisiones que pensamos obviamente nadie tiene una bola mágica nadie lo sabe esto es emprendimiento es incertidumbre y nadie sabe lo que va a pasar mañana siquiera pero todas las decisiones que se toman se toman pensando en el medio y largo plazo donde queremos estar el año que viene queremos estar en una implementación curricular en los colegios de toda España de toda España no el año que viene eso será cinco años ojalá pero sí en colegios a lo largo de España y donde queremos estar en cinco años porque curricular porque el objetivo es que el emprendimiento habilidades sociales la tecnología como base y los proyectos como canalizador son cuatro pilares súper potentes a nivel educativo para que llegue a cualquier niño a cualquier niña a nivel de su base educativa con lo cual tiene que ser curricular esto no puede ser un proyecto puntual o extraescolar no puede no llega no tiene sentido con toda la capacidad que hay aquí a nivel educativo con lo cual el objetivo es ese de cara al año que viene Joel la integración curricular en los coles de España y de cara a cinco años hacerlo escalable es decir que esto se pueda hacer de una forma escalable pues al igual que tenemos plataformas como Netflix o Amazon o YouTube o bueno plataformas que son empresas con negocios que son escalables que pueden llegar a mil personas o a un millón de personas y su estructura no tiene por qué crecer un por mil de mil a un millón no crece por mil la estructura de la empresa porque sería una locura sería una locura con lo cual nuestra intención es que Genius School no tenga que crecer en estructura por mil pero sí que podamos llegar a por mil de alcance si hoy trabajamos con mil niños pues que dentro de cinco años podamos trabajar con un millón y en lugar de mil lleguemos a un millón sin tener que multiplicar por esos mil nuestra estructura interna con lo cual es el objetivo Joel ¿dónde queremos estar? pues a hacer escalable lo que hacemos para que pueda llegar a todo el mundo pues ya sea en español o en inglés que eso ya está a día de hoy y podamos hacer una escuela que fomente la educación en emprendimiento y desarrollo personal en todo el mundo y haga pues personas felices y regiones con un mayor o mejor futuro para todos que bueno Pedro que bueno me gusta me gusta además me alegro porque voy a ser partícipe de ello no sé si estamos teniendo algún problemilla con algo de conexión si es así nos tenéis que perdonar y bueno no sé si tienes alguna más o yo me quedo yo quería hacerte la última que son ya casi que no queríamos pasar de los 30 minutos y estamos ya creo que al borde si estamos en el descuento en el descuento ya me gustaría saber Joel en 360 Camp el foco principal entiendo que es durante la época estival la época de verano con los campamentos cuando realmente explota el valor y todo lo positivo que tiene o por lo menos lo que yo he conocido que ya sabes que me ha parecido brutal pero durante el resto del año durante otras épocas del año ¿qué es lo que pasa en 360 Camp? Bueno el foco realmente está en junio julio agosto es decir ahí es donde está nuestro core de la de la empresa donde hacemos el podría decirte que hacemos el 75% de lo que de lo que es el año de 360 Camp ¿vale? el resto está dividido en las formaciones que hacemos nosotros lo llamamos la rueda perfecta los campers cuando tienen 16 años ya pueden ser monitores y pueden hacer las prácticas y trabajar con nosotros entonces esa rueda es en la que intentamos trabajar durante el año y bueno pues tenemos otro tipo de de programas escolares estamos en colegios estamos en pueblos de la provincia de Burgos estamos con con empresas también haciendo pues actividades deportivas lúdicas formativas lo cual pues nos llena durante durante todo el año hemos de entender también una cosa yo creo firmemente en la especialización y como decías tú que a veces no coges cosas en el corto plazo porque ves en miras al largo o medio plazo a nosotros nos ocurre algo parecido es decir gestionar 600 700 niños durante el verano más de 50 monitores o equipo staff pues requiere que muchos más meses es decir desde diciembre estamos ya trabajando en ello se trabaja con los coordinadores se hacen convivencias se crea pues eso team building para que para que esos 7 días la actuación esté perfecta es una actuación de 7 días cada día es un espectáculo no es un día más cada día nos despertamos y tiene que ser un espectáculo desde las 9 hasta las 12 de la noche y y en eso es lo que trabajamos nos lleva todo el año aunque parezca que no y bueno sí que decirte que que bueno el mes de septiembre a finales de septiembre sí que tenemos ahí un break de 15-20 días para el equipo que es donde donde descansamos respiramos miramos hacia atrás pero sobre todo miramos ya hacia adelante para para atender a esos campers que que quieren repetir y que ya piden oye por favor abrid que que quiero vivir el próximo año porque cada día tienen un momento en su cabeza para pensar en en ese momento en el que pues no sabes ni en qué día vives y que eso se llaman pues los los campamentos no sabes muy bien ni dónde te encuentras sabes que sabes que me gusta mucho lo que has dicho que desde las 9 hasta las 12 tiene que ser un no parar y todo estructurado todo que que se actúe para saber qué va a pasar en cada momento organizado por el bien de de los propios niños niñas y sabes lo que me gusta que hay una base muy similar a la metodología lo que hacemos en genius school que es trabajar por picos y valles de emociones momentos de activación momentos de relajación de activación mental de activación física de relajación de trabajo más grupal trabajo más libre más presentaciones aquí dentro fuera y en 360 por experiencia propia los días que he compartido con vosotros se trabaja con un ciclo de picos y valles emocionales o de actividad continua y creo que eso es súper positivo así que trabajazo durante todo el año que se ve en los 3 meses así que sí que trabajo me quedo en tema de los picos y valles porque porque sí al final no lo llamamos así pero pero me ha gustado y sí que bueno pues ahí estamos un poco Pedro por último para terminar 360 Genius Camp es decir fusión 360 Camp Genius School fusión de mezclamos diversión aprendizaje cuando se junta esto el resultado ya lo hemos comentado que es altamente positivo para todos para monitores y campers pero ¿qué le hace diferente? ¿qué nos vamos a encontrar? aparte de todas esas actividades que hemos comentado ¿qué nos vamos a encontrar? ¿y qué se van a encontrar los campers? ¿qué se van a encontrar las familias? si este verano viven esos días del 7 del 31 al 7 del 31 de julio al 7 de agosto perdóname eso es del 31 de julio al 7 de agosto nuestro campamento con Bernocta en las instalaciones de 360 que celebraremos pues como hemos hablado ¿no? el 360 Genius Camp es un campamento que en mi opinión aporta algo brutal para los niños que se va en se basa en tres partes lo primero diversión porque es campamento es verano y los niños vienen a divertirse con lo cual todo el campamento está diseñado desarrollado para que sea la diversión la base de todo lo que hacemos en el campamento el segundo punto educación el campamento tiene una base eminentemente educativa siempre pensando en el primer punto siempre pensando que todo tiene que estar basado en la diversión porque los niños no vienen al colegio no vienen a clase vienen a pasarlo bien a un campamento de verano están de vacaciones con lo cual a partir de ahí la educación es una base de que toda la diversión todos los juegos que se hacen que se llevan a cabo pues sean también educativos con la parte de emprendimiento que son ciertas píldoras todos los días durante el campamento multiaventura emprendimiento y además este año como novedad que a mí me encanta en inglés que creo que ya es aprovechar el tiempo pues triple la parte multiaventura de emprendimiento y el inglés como valor añadido de seguir mejorando que es esa parte de educación este segundo punto y por supuesto es algo más familiar que es la parte de conciliación que las familias pues pueden estar mientras saben que sus hijos están en un sitio aprovechando disfrutando una semana totalmente diferencial para su vida para su futuro mientras ellos pueden estar de vacaciones o trabajando conciliación que creo que es el tercer punto este año que vamos a hacer vamos a hacer un recorrido por diferentes etapas recorriendo un viaje una ruta del tesoro con diferentes pasaportes que tendremos que ir pasando superando certificando cada día con diferentes pruebas diferentes juegos en canas escape room diferentes actividades para trabajar en sus proyectos en las cosas que a ellos les motiven que les gusten para ir superando las diferentes etapas con temas de marketing de finanzas de productos de hablar con el trabajar en equipo de gestionar sus emociones mientras hacemos toda la parte de multiaventura y con las pildoritas que hablamos de inglés y con el día final donde presentaremos todo con todos los campers que allí estemos para compartir el día de fiesta abrazos si nos permite el COVID y certificación y para casa para disfrutar y recordar y compartir con todas las familias lo aprendido el 31 de julio al 7 de agosto creo que van a ser 7 días o bueno una semana de domingo a domingo muy completa muy chula y un campamento totalmente diferencial potenciando multiaventura emprendimiento y un inglés exacto de domingo a domingo importante también algo para terminar es muy positivo porque bueno tenemos campers de todos los puntos de España lo cual hace pues yo creo la experiencia mucho más enriquecedora y que nosotros también seamos de distintos lugares pues también hace que aportemos cosas diferentes y diferentes puntos de vista así que bueno familias padres madres tíos abuelos hijos todo el mundo estáis invitados de domingo a domingo de 31 a 7 de agosto y nada Pedro me ha encantado hablar contigo charlar conocernos más y seguimos seguimos igualmente Joel un placer sabes que que me encanta tu actitud tanto profesional como sobre todo ante la vida que sé que eres también ahí un profesional de de correr de tus trails por montaña y esa actitud emprendedora 100% así que enhorabuena por todo vuestro trabajo ha sido un placer seguimos y vamos a hacer cosas chulas para que puedan llegar a nuestros niños con campamentos totalmente diferenciadores divertidos y que lo pasemos bien nosotros mientras trabajamos y aprendemos junto con los con los más peques así que nada a por ello y esperamos a todas las familias de España que quieran unirse al 31 de julio al 7 de agosto al 360 Genius Camp pues nada un abrazo muy fuerte hasta aquí y nos vemos un placer un abrazo Joel buena tarde chao un abrazo un abrazo